De Roma a Gandía, el Festival Internacional de Cortometrajes de Animación Cartoons llega a Gandía con intención de quedarse. Enamorado de la capital de la Safor, el director del festival, Alessandro Durso, ha visto la oportunidad de trasladarse aquí para proyectar una nueva y especial edición. Esta edición será la edición número 12 de Cartoons, será una muestra. Y al próximo año, tornerá a ser competitivo, porque Cartoons es un festival competitivo, vamos a buscar los cortometrajes de todo el mundo. El 28 de abril al 1 de mayo, el Campus de Gandía de la Universitat Politècnica de València abrirá sus puertas a todo el público. Profesionales y entusiastas de la animación podrán disfrutar de cuatro días para compartir, debatir, aprender y dialogar sobre técnicas de animación. Vamos a hacer en el Campus de Gandía proyecciones el viernes y el sábado, una proyección más técnica, claro, dedicada un poquito más a los estudiantes, más es una proyección aberta a todo el público, claro. La presentación del festival se ha celebrado en el Auditorio Alphonse Roach, de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Esta nueva edición, su director ha decidido mostrar una selección de los mejores cortos de animación que han participado en el festival y resume la esencia de cartoons, algunos realizados por alumnos de la UPV. Tenemos cortos que se están produciendo en la universidad con productores externos, cortos que han creado mucha expectación ahora mismo en foros, en festivales, en mercados y son cortos de alumnos o de exalumnos. La Universitat Politècnica de València se ha convertido, junto en el Ayuntamiento de Gandía, en uno de los colaboradores esenciales, un apoyo fundamental que pretende hacer de esta muestra una competición real. Sin darnos cuenta ha ido apareciendo y eso es gracias a que tener un campus universitario en la Ciudad de Gandía, de la Universitat Politècnica de València, que ha permitido incardinar todo esto dentro también de la Facultad de Bellas Artes y aquí estamos. Además de la proyección de cortos, a partir del lunes se espera una semana llena de actividades. Retrospectivas, workshops y masterclass impartidas por profesionales harán de la ciudad de Gandía el principal centro de atención de la industria de animación y cortometraje.